Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire usted, uno de los bailes más sensuales del mundo, se disfruta en Buenos Aires, donde se está realizando el Mundial del Tango. En Buenos Aires, en la usina del arte, en el barrio de La Boca, comenzó el Festival y Mundial de Tango. La capital de la Argentina, por espacio de 15 días, se convierte en una gran milonga para recibir tangueros de todo el mundo, bailarines de los cinco continentes. Bueno, me parece que va a ser un festival y campeonato mundial que se renueva una vez más. Cada vez que pensamos que es imposible inventar algo más, la creatividad de los organizadores del festival de Gustavo Mossi como director artístico, nos pone un nivel más alto este año, vigésimo aniversario de la muerte de Astor Piazzolla, por lo tanto, el gran homenaje a Piazzolla. Más de 2.000 artistas participarán de los diversos espectáculos organizados por el Ministerio de Cultura de Buenos Aires. Se espera que unas 400.000 personas asistan a las clases gratuitas, de perfeccionamiento, conciertos y conferencias. Es una entrada de divisas, es una entrada de nacionalidad y al mismo tiempo, es lo más lindo que hay para México y para nosotros. En Buenos Aires, Argentina, Cadena 3 Noticias, Marcelo Luis Ojeda. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.